La estrella de la mañana Los estados del sur de los Estados Unidos eran un campo difícil en la década de 1870. Abraham Lincoln había firmado recientemente la Declaración de Emancipación de los Esclavos. La esclavitud había finalizado, pero los afroamericanos tenían un largo camino por delante hasta conseguir la igualdad en las cosas más esenciales de la vida. El Ku Klux Klan estaba presente en muchos lugares y cuando una escuela para negros abría, había muchas probabilidades de que la incendiaran. Eran habituales los latigazos, disparos y linchamientos. Las oportunidades para la educación eran muy limitadas y las escuelas estaban pobremente dotadas o eran inexistentes. Tampoco había iglesias adventistas por debajo de la línea llamada Mason-Dixon. En 1865, tan solo dos años después de la Declaración de Emancipación y también dos años después de que la Iglesia Adventista del séptimo día se organizara oficialmente, Ellen White dijo que la iglesia debía comenzar a trabajar en el sur. El primer pastor en ir al sur fue Albert Lane. Realizó unas conferencias de reablimamiento en Edgefield-Juntion, en Tennessee, que fueron el motor para la formación de una iglesia en 1873. Le siguieron otras iglesias en Louisville, Nashville, Memphis y Nueva Orleans. En 1889, Charles Keeney se convirtió en el primer pastor ordenado adventista negro y organizó una iglesia en Bowling Green, Kentucky, que Ellen White visitó más adelante. Edson White también se involucraba en esta obra tras haber entregado su vida a Jesús a la edad de 44 años. Encontró un propósito en este nuevo campo misionero. En una carta a su madre dijo, «He pensado ir a Tennessee a trabajar entre las personas de color». Edson White construyó un barco de vapor al que llamó «La Estrella de la Mañana». Partió de aquí, de Allegan, en Michigan. Atravesó Chicago y subió por el río Illinois y Mississippi hasta el estado de Mississippi. Para comenzar a trabajar, anclaron el barco en Vicksburg, en Mississippi, y mientras organizaban su trabajo allí, toparon con una fuerte oposición. Encontraron un lugar donde un grupo recién formado podía reunirse para adorar, pero el dueño de la propiedad no quería que se instalara una iglesia en la zona. Pero acordó que si los vecinos de la localidad estaban de acuerdo con el proyecto, él vendría. Por suerte, las personas de la zona ofrecieron su apoyo al proyecto, y la iglesia fue oficialmente abierta como iglesia adventista del séptimo día. El edificio original se quemó en 1955, pero el actual se encuentra en la misma ubicación. Se abrió también una escuela en Vicksburg, y más adelante abrieron otras iglesias y escuelas en Yasu, Lintonia y Palo Alto. La obra prosperaba, aunque no sin dificultades. En Redwood, en Mississippi, Franklin Warwick tuvo que huir de un tren para escapar de una turba que venía a lincharle para matarle. En Calmer, Mississippi, a Olvin le dieron latigazos y dispararon a su esposa porque educaba y evangelizaba a los negros en el sur. Edson White estableció la Sociedad Misionera del Sur, con el objetivo de llevar los principios cristianos a la gente del sur. En 1898 se lanzó la revista The Gospel Herald. Los primeros ocho fascículos fueron impresos en el barco The Morning Star. Poco después, abría una empresa de comida saludable, un sanatorio y una clínica, junto con 28 escuelas misioneras, hacia el año 1906, con un total de mil alumnos. La idea de que un barco misionero pudiera acoger una escuela, un lugar de reuniones, una imprenta, una biblioteca y un centro de formación, era brillante. Al ser una estación misionera móvil, podía salir de escena cuando el ambiente estuviera demasiado caldeado. El barco misionero, la estrella de la mañana, dio un gran impulso a la obra misionera en el sur. Edson White había sido un hijo voluble y sin inclinaciones espirituales, pero llegó a poner en marcha las herramientas para una obra abarcante, aquí en el sur, que llega hasta nuestros días. El evangelio debe ser llevado a todo el mundo, y todos somos llamados a esta tarea. Que Dios nos conceda creatividad y sabiduría para compartir este mensaje, especialmente con aquellos que se han visto excluidos y marginados de la sociedad.